Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marca Plus, la revista quincenal de Marca. Os recuerdo que la podéis descargar de forma totalmente gratuita, con tan solo un clic en el Google Play, en el Apple Store, o si lo preferís, podéis leerla en marca.com. En este número, el principal protagonista es Andy Murral. Nos hemos desplazado hasta Málaga para hablar con Miguel Torres. El jugador ha revivido con Marca Plus sus mejores momentos como jugador del Real Madrid. ¿Quién está detrás de los éxitos del Real Madrid? En Marca Plus le presentamos a los escuderos de Ancelotti. Ya sabemos que Mangal siempre hizo lo que piensa, y en Marca Plus traemos sus frases más destacadas. Además, más fútbol, el perfil más exhaustivo de Jessé. Ciclismo, alpinismo y muchas otras disciplinas tienen cabida en este nuevo número de Marca Plus. El test más desenfadado a Melisa Jiménez y a Florentino Fernández. La opinión de Juan Carlos Díaz. Esperemos que disfrutéis de los contenidos de esta edición de Marca Plus y yo os espero aquí, dentro de 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!